Si te cruzas por la calle y se me sale todo el sentimiento Si no encuentro el argumento que me pueda consolar Venga acaso en mi memoria el recuerdo de una noche De una noche siciliana que abrió la eternidad Sicilia y esa calle oscura yo te agarre por la cintura Y vi contigo amanecer De Palermo a la piel me va temblando el corazón Y me pregunto si algún día yo la volveré a ver Rama del higo que se fue a donde el mar me traicionó Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Uno y yo siguen siendo dos Por más que tú que te empeñe yo la voy a querer Fue el perdón de mi memoria el recuerdo de una noche En una noche siciliana que abrió la eternidad De Palermo a la papiés me va temblando el corazón Y me pregunto si algún día yo la volveré a ver Rama de olivo que se fue a donde el mar me traicionó Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Donde se juntan las espinas con la sangre del amor Gracias.